Tras cuatro años de larga espera, el balón vuelve a rodar en la Copa Mundial Rusia 2018. Las mejores 32 selecciones llegaron a la esperada justa mundialista, donde millones de seguidores gritarán gol desde las gradas o en diferentes rincones del mundo. En los próximos 31 días se enfrentarán en la cancha diferentes equipos para conocer al nuevo campeón del balompié mundial. Para ello, Rusia tuvo una gran organización y logística, y así serán 11 ciudades y 12 estadios los que recibirán a miles de visitantes de diferentes países. El Estadio Olímpico de Moscú, Luzniki, se llenó de colores, porras, bailarines y cantos para dar inicio a la fiesta más importante del fútbol. El enfrentamiento entre Rusia y Arabia Saudita es transmitido a través de millones de televisores alrededor del mundo. Al evento inaugural asistieron alrededor de 80 mil personas, entre ellas diferentes personalidades internacionales. La ceremonia de inauguración corrió a cargo del cantante Robbie Williams junto con la cantante rusa Aida Garifulina y el exjugador Ronaldo Nazario. ¡Qué rueda el balón! Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.